Buenos días a los medios, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y al doctor Marcelanta, muchísimas gracias también por acompañarnos. Compañeros y compañeros de la prensa, compañeros que viajaron de Córdoba, de Orizaba, de Tuxpan, les agradecemos mucho su presencia, es para que la gente vea que es un frente estatal que está defendiendo las pensiones y que está defendiendo al Instituto de Pensiones. Muchos no pudieron venir porque viven muy lejos, viven en el norte, viven en el sur y para ellos es difícil trasladarse, pero tenemos una buena representación aquí de compañeros. Entonces, el SDT también está presente con nosotros. Bueno, les voy a dar lectura al boletín de prensa que elaboramos acerca de este decreto que se le ocurrió mandar al señor gobernador a la legislatura del Estado para que le cambien una palabra, un término a lo que ya había en la ley 287. Hay que decir que esa ley 287 es una ley que hicieron ellos sin consultar a nadie, a ningún pensionista, a ningún trabajador se le consultó cuando hicieron esa ley. La hicieron al vapor, exprés, la mandó a hacer el gobernador y la mandó a aprobar al Congreso el gobernador. Una ley mal hecha, una ley que incluso ha tenido artículos inconstitucionales como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tuvieron que ser reformados, cambiados. Una ley verdaderamente vergonzosa que dice uno, bueno, el gobernador debería tener los asesores jurídicos más brillantes, etc. Y cuando la lee uno no necesita uno ser licenciado siquiera para entender que hay puntos que contravienen leyes que están más altas que esa. Entonces, esto que acaba de mandar, este decreto que acaba de mandar, además de que nos parece una cosa absurda, como si no hubiera situaciones y problemas en el Estado de Veracruz, ocuparse de mandar un decreto para que le cambien un término a la ley, es una ausiosidad y es una rotunda estupidez. Lo hemos consultado con el despacho de abogados que nos asesora y nos dijeron eso, que no salen de su asombro cada vez que al gobernador se le ocurre mandar un cambio, hacer un cambio a algo, a alguna ley. ¿Por qué? Porque es absolutamente ocioso que lo hagan. Miren ustedes, ¿qué decía la ley 287? ¿Qué dice? Dice que el gobierno, que en caso de insolvencia del Instituto de Pensiones, el gobierno es patrón solidario, sí, patrón solidario. ¿Qué le obligaron? ¿Qué le van a cambiar? Van a poner que el gobierno es subsidiario. No conocen los diccionarios, los señores. ¿Qué quiere decir subsidiario? Ni siquiera se toman el trabajo de ir al diccionario y de ver qué quiere decir eso. Eso no cambia el carácter del gobierno del Estado como patrón para nada. ¿Por qué? Porque todos nosotros trabajamos para el gobierno del Estado y los que están trabajando para el gobierno del Estado, ¿quién es su patrón? El gobierno. ¿Y quién les tiene que pagar la pensión cuando se jubilen? El gobierno. Con IPE o sin IPE. El gobierno tiene que pagar las pensiones. Entonces, es una ociosidad mayor mandar al Congreso una reforma de este tipo. ¿Para qué? Pues para que la atención de la gente se diluya, para que los problemas se diluyan, los verdaderos problemas de Veracruz como la inseguridad terrible que hay, se diluya y la gente empieza a decir no, 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 pero es que le van a cambiar, etcétera, etcétera. Eso no cambia nada. Nosotros, los jubilados y pensionados, tenemos que seguir recibiendo nuestra pensión y puntual y regularmente. Ahora no la hemos estado recibiendo puntual y regularmente y por eso vamos a acudir a medios legales. Pero en el momento en que el gobierno dijera no, no le voy a pagar la pensión, se estaría declarando como insolvente, lo cual es una figura que nunca en la vida ha sucedido en México, es algo que nunca ha sucedido en México, un gobierno insolvente. Entonces, tiene muchas deudas, le debe a todo mundo, pero es nuestro patrón y las pensiones las tiene que pagar él. Eso es con respecto a ese punto. Con respecto al punto de terrible, ese sí nos parece, nos da mucha vergüenza y nos da mucha indignación. El punto de que el Consejo Directivo se reunió el lunes y que decidió tomar, que el gobierno tome los fondos de reserva del ISPE, lo que queda de fondos de reserva, a cambio de tres bienes inmuebles de muy dudosa reputación y que no van a darle ningún rendimiento al Instituto de Pensiones. Tengo que decir que el martes nosotros nos reunimos con el nuevo director de pensiones, el contador Octavio Gil García, y no nos comentó ni media palabra de eso. Ya había pasado el Consejo Directivo del IP, del cual él forma parte, por supuesto, y no nos comentó nada. Cuando le preguntamos sobre los fondos de reserva, no supo decir ni cuánto había, no tenía el dato a la mano, ¿sí? Y no dijo nada, lo cual quiere decir que está en complicidad con ellos, ¿sí? Lo decimos porque es un nuevo director y me preguntaban en la prensa qué les parece que haya un nuevo director. Yo dije, el cambio de personas no quiere decir nada, ¿sí? Absolutamente nada, y lo estamos viendo. No quiere decir nada. Las cosas siguen igual. Entonces, nosotros tenemos la exigencia de que tanto el director general del IP como el Consejo Directivo del Instituto expliquen con base en cuáles criterios financieros ilegales aceptaron realizar las transacciones, la transacción de los fondos de reserva del IP por bienes inmuebles de muy dudosa rentabilidad y cuyas situaciones reales se desconocen. Es un punto que no vamos, en el que no vamos a cejar. Exigimos que nos expliquen, que le expliquen a la ciudadanía veracruzana, no solo a los pensionistas, a la ciudadanía veracruzana, que saquen la cara, que salgan de sus hoyos cuando se encierran ahí en el Consejo Directivo y que digan, bueno, lo hicimos porque son unos bienes que le van a rendir mucho, porque esto, porque lo otro, porque lo de acá y porque el IP tiene tanto dinero que puede dar los fondos de reserva. Que lo digan, queremos que lo digan, queremos que expliquen porque el dinero no es de ellos, no es de los miembros del Consejo Directivo, no es del director del IP, no es del gobernador, no es de ninguno de ellos. Entonces, no tienen por qué disponer de un dinero que no es suyo. Tienen que dar explicaciones claras y rotundas y contundentes al respecto. Además, el IP no requiere de más bienes inmuebles que los que ya poseen. Lo que necesita por urgencia, lo sabemos todos cada mes, es liquidez financiera para cumplir con sus obligaciones de pago de las pensiones y reanudar los préstamos de manera permanente. a los derechos a los derechos a bienes. Eso es lo que requiere el IP. ¿Para qué quiere más propiedades? ¿Para qué quiere más bienes inmuebles que no van a arredituar nada? El Consejo Directivo del Instituto ha demostrado ampliamente carecer del más elemental sentido de la administración en lo tocante a los bienes inmuebles propiedad del IP. Los ha malbaratado, ha hecho quebrar y vendido o prestado a discreción sin jamás consultar a los derechos y a la sociedad y a la sociedad en general mermando de manera constante el patrimonio del instituto que pertenece a todos los veracruzanos. ¡Son ladrones! Exigimos que los señores diputados que están muy tranquilamente ahorita en receso pero que aprobaron una ley que solamente que ni les dieron ¿sí? que les ordenaron que la aprobaran exigimos que los señores diputados hagan su trabajo que demuestren que son el contrapeso del poder ejecutivo y que controlen las acciones de los consejeros del IPE y de su director que los llamen a rendir cuentas de sus oscuras transacciones que hagan de conocimiento público dichas cuentas y pidan castigo para quienes habiendo aceptado tan alta responsabilidad administrativa no han sabido actuar con transparencia y manejan al IPE como si de una empresa privada se tratara. Los señores diputados tienen una enorme responsabilidad en todo esto su trabajo consistiría además de hacer y modificar leyes en controlar los actos del poder ejecutivo ¿sí? y en controlar todos los actos de toda esta gente ¿cuándo lo han hecho? Nunca ¿cuál legislatura del estado ha controlado algo en este en este estado? Nunca vivimos como como en una monarquía una especie de monarquía un despotismo que para nada es ilustrado en la que se hace lo que el señor gobernador dice que se haga y como tienen mayoría en la en el congreso en la legislatura pues levantan la mano y lo hacen y son los representantes de los ciudadanos y los ciudadanos al no exigir que hagan lo que tienen que hacer estamos cayendo en complicidad con ellos entendamos lo bien hay que exigirle a quienes le tenemos que exigir hay que exigirle a los diputados que trabajen para eso les pagamos son nuestros empleados y les pagamos de nuestros impuestos y no les pagamos cualquier cantidad no les pagamos lo que gana un maestro ni nada de eso les pagamos mucho que hagan su trabajo que llamen al director del IPE que llamen al consejo directivo del IPE y que les pidan cuentas a nombre de quienes representan a nombre de la sociedad a nombre del pueblo y que nos inviten a eso para que podamos a esa sesión para que podamos nosotros oír las respuestas que les den los señores diputados están emplazados por este frente estatal en defensa del IPE que está en todo el estado a hacer su trabajo y a llamar a cuentas al director del IPE y al consejo directivo del IPE pero ya no cuando venga otra legislatura antes de irse antes de irse antes de irse y deberá siempre aún en caso de quiebra financiera del instituto pagar nuestras pensiones mes con mes con regularidad y puntualidad su pena de verse denunciado ante las cortes nacionales e internacionales cosa que vamos a hacer porque como a todo mundo le consta el año pasado fue un calvario para nosotros estar mes con mes esperando la pensión y la pensión llegaba dos días tres días diez días doce días tarde ya vamos hasta 20 días ya vamos a proceder en ese sentido hacemos un llamado a los trabajadores hacemos un llamado a los trabajadores en activo a interesarse en este tema a defender sus derechos a exigir rendición de cuentas junto con los jubilados tenemos que hacer uno porque esos trabajadores que hoy están cotizando si a nosotros y para nosotros ya no dicen que ya no hay imagínense para ellos esos trabajadores de hoy que hoy cotizan y que ya llevan 20, 15, 30 años cotizando tienen que hacer un frente con nosotros los jubilados para defender su pensión y para obligar al gobierno a que no se haga guaje con leyes y con cambios estúpidos a las leyes y le diga señor tú eres el patrón y tú nos vas a pagar como sea y cuando se vaya puntualmente y como sea que se saquearon Veracruz porque además no nada más saquearon el IPE todo mundo lo sabe no estoy desvelando ningún secreto ningún misterio no nada más está saqueado el IPE está saqueado el estado de Veracruz las finanzas del estado de Veracruz pero eso es algo que a nosotros trabajadores y jubilados no nos interesa lo saquearon ellos ellos tienen que pagarnos lo que nos deben a todos los sectores porque le deben a todos los sectores y ahora todos los sectores deberían de ponerse muy bravos a exigirle para que antes de que se vaya les paguen como lo hemos estado haciendo nosotros durante todo este tiempo convocamos a la sociedad veracruzana también a otro punto muy importante a defender la educación pública y gratuita de los embates neoliberales que pretenden socavarla a los universitarios les decimos existen instrumentos legales para proteger a la universidad veracruzana del despotismo de unas autoridades que nada tienen de ilustradas ustedes los trabajadores activos exíjanle a su rectora que recurra al amparo que ampare a la universidad en contra de la aberración que está mandando Javier Duarte y con ese amparo tiene un despacho jurídico la universidad con ese amparo está protegida la universidad de cualquier despotismo de este o del que venga de los que vengan es todo por mi parte les agradezco muchísimo que hayan puesto atención ¡Fuera Duarte! ¡Fuera Duarte! Si quieren si quieren agradezco mucho la invitación a participar a acompañar en realidad yo tengo muy poco que agregar después de arrosos que he dicho públicamente con respecto a a esta a este cambio en la reserva técnica que se hará ya lo ya lo dijo muy bien la maestra Adriana terrenos o edificios por dinero no le sirve al Instituto de Pensiones del Estado lo que necesita es recursos líquidos para poder ir solventando las prestaciones y los déficits que se vayan presentando particularmente ahora que entra esta reforma este intento de reforma que seguramente se concretará para que los organismos incorporados sean los que se hagan responsables del pago de las pensiones bueno en su caso cuando no exista fondos suficientes en el Instituto de Pensiones y esto es un impacto financiero muy fuerte para todas aquellas instituciones que están incorporadas al IPE particularmente yo quisiera mencionar el caso de la Universidad Veracruzana quien pasa en este momento por un problema muy difícil de retención de recursos como ya se sabe por más de dos mil millones de pesos de reducción de su presupuesto en más de doscientos cuarenta millones de pesos en una intención en un plan para reducirle su presupuesto en alrededor del treinta y cinco por ciento en los próximos seis años y ahora se le está dando la responsabilidad de esta carga financiera de tener que cubrir los faltantes en las pensiones que es una responsabilidad hasta este momento ha tenido el Instituto de Pensiones del Estado una situación bastante grave entendemos que la que la decisión deriva de pues sí de la incapacidad del gobierno del Estado para seguir financiando cualquier cosa porque efectivamente no hay dinero porque porque no hay dinero pero debería de haber porque el gobierno del Estado ha tenido suficientes recursos tanto corrientes como extraordinarios a través de deuda y sin embargo hoy se encuentra prácticamente en la quiebra y quiero decirles que el Instituto de Pensiones la Universidad Veracruzana en general las instituciones en Veracruz están en riesgo existe desde hace tiempo un análisis para desaparecer al Instituto de Pensiones del Estado un estudio que realiza tanto la Secretaría de Finanzas como Banorte y el propio Instituto de Pensiones del Estado hasta donde tengo noticias ese estudio se está realizando ya de manera más puntual en estos días y es muy probable espero que no sea así pero es muy probable que en unos días en algunas semanas tuviéramos el comunicado de que el Instituto de Pensiones se declararía en quiebra entonces me parece que estamos viviendo una situación muy delicada hay que estar atentos a esa situación porque es un hecho que va a impactar el sistema de seguridad social en Veracruz y tenemos que saber qué cosa es lo que viene si el Instituto de Pensiones del Estado ya no va a ser el organismo encargado de proveer de las prestaciones laborales entonces quién lo va a hacer evidentemente tiene que hacerse cargo el Estado el gobierno del Estado pero definitivamente no puede dejar en el desamparo a los jubilados y pensionados de todos modos esa puede ser una medida drástica que se presente como resultado de la quiebra financiera del gobierno del Estado efectivamente un gobierno del Estado no se puede declarar insolvente no puede estar en quiebra no existe la figura jurídica pero la figura financiera sí existe la figura financiera de quiebra existe la estamos viendo la estamos viviendo hoy todos los días entonces bueno creo que este posicionamiento de FED y PEP es muy oportuno para exigir al gobierno que cargue con las responsabilidades que tiene frente a la sociedad frente a una sociedad que nos guste o no y hayan participado unos y otros no votó para que se constituyera ese gobierno y bueno pues tiene que responder a esta sociedad gracias gracias